Hola chicos, aquí estamos otra vez con otro vídeo. Hoy os quiero mostrar cómo está quedando la figura de Boo. Una figura de Boo que la estoy haciendo... no es ningún encargo, ¿vale? La estoy haciendo porque sí, porque me apetece hacerlo, ¿vale? Lo quiero hacer y ya está, ¿vale? Más que nada porque también me han encargado otra, que es Boo tumbado, ¿vale? Y... bebiéndose un refresco, ¿vale? Entonces decidí hacerlo en tamaño grande, ¿vale? Para poder hacer después el Boo tumbado, ¿vale? Que el Boo tumbado también lo estoy haciendo y ya os lo enseñaré cómo está quedando, ¿vale? Y como este ya casi, casi me falta muy poquito, muy poquito, muy poquito para terminarlo... Entonces digo, voy a hacer un vídeo que hace tiempo que no subo vídeo, ¿vale? Entonces, yo para hacer esta figura me he basado en la imagen que veis allá, que veis allí, ¿vale? Me he basado en esta imagen de aquí, ¿vale? Y es este personaje, ¿vale? La idea era hacerlo completamente todo de cerámica, ¿vale? Bueno, todo de barro, ahora es barro, ¿vale? El barro ahora se tiene que cocer, ¿de acuerdo? Y quería mostraros cómo ha quedado el Boo, ¿vale? Cómo está quedando el Boo. Como podéis ver, tengo pegotes aquí, pegotes detrás, ¿vale? Es porque he hecho los encajes, como podéis ver, he hecho aquí otro encaje, ¿vale? Y aquí también en las piernas también he hecho los encajes. Los encajes los he tenido que hacer para poder trabajar las piezas por individual, ¿vale? Porque entonces se movía... Bueno, es más práctico, ¿vale? Es más práctico hacerlo así, individualmente, ¿de acuerdo? Os lo voy enseñando así... Por la parte de esta de aquí... Cómo está quedando todo... ¿Vale? Y que sepáis que me podéis encargar cualquier personaje que vosotros veáis, ¿vale? Os ponéis en contacto conmigo, me buscáis por Facebook, ¿vale? Con mi nombre... Bueno, en la cabecera del canal, en el mismo canal, veréis que está el enlace del blog y el Facebook, ¿vale? Pues nada más, chicos. Espero que os esté gustando. Chao. Hasta el próximo vídeo.